Éxito total con la güerita consentida, la noche de anoche, Alicia Villarreal en el Teatro Metropolitán. Cámaras y micrófonos de sale el sol, estuvimos ahí para traerte todos los detalles. Alicia Villarreal llegó al Teatro Metropolitán con un lleno total. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando las luces del escenario se encendieron para ver a la región montana aparecer en el escenario de manera espectacular. Tras robarse el aplauso y la ovación de sus fieles seguidores, en esta ocasión dejó a un lado la tejana para lucir un vestido como toda una reina. Durante el inicio del espectáculo, la cantante se dio paso para interpretar los temas que la llevaron al éxito como con la misma piedra, Yo Sinto Amor, Sentimientos, entre otros. Con una gran producción entre luces y un gran chiquito de músicos y coristas, Alicia se entregó en todo momento a su público, quienes se pusieron de pie para bailar al ritmo de los temas musicales de la intérprete. Durante la velada, Alicia no perdió oportunidad de agradecer las muestras de cariño. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí, yo sé que nos ha ayudado bastante, ahorita estaba viendo unos mensajes que me mandan los fans de la raza, me decían por favor no empieces, estoy bien oye hijo, espero que ya hayan llegado a todos. Muchísimas gracias por esta noche, espero que se la pasen muy bonito. Fue así que la región montana regaló una noche inolvidable llena de sorpresas donde sin duda cautivaron a su fiel público. Soy Olga Echavarría y continúan Sale el Sol. Me encanta Alicia Villarreal. Me encanta, padrísimo, tiene estilo, es encantadora. Y está muy guapa. Tuvo su época y yo platiqué con ella en donde era como muy especialona. Como pesadilla. Ajá, como que le cayó de peso ahora sí que la fama, pero ahora está tranquila, centrada, amorosa, contenta y se le nota. Trae matrimonios. Sí, bueno, hasta que encontró con quién estar contenta. Sí. ¿No? Pues está bien, porque mira, aparte eso es como aspiracional. O sea, que un hombre como Cruz Martínez ande con una mujer tan guapa como ella. ¿Algo debe tener? Prefiero creerlo que averiguarlo. Es un hombre talentoso, me parece, ¿no? Le ayuda mucho en todas las producciones musicales. Oigan. Y a ver. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.